En el marco del VI Congreso Internacional de Salvamento Acuático, se realizó un mega operativo de seguridad en playa. El Partido de la Costa tiene uno de los operativos de seguridad en playa más importantes de la región. Tenemos participantes de Mendoza, de Santa Cruz, de Misiones, de Entre Ríos, de Uruguay, con lo cual demuestra también que este Congreso es federal y ellos quieren venir al mar. La mayoría de ellos no tienen experiencias de mar y por eso se acercan. Hoy son cerca de 200 participantes. La inscripción se cerró hace dos meses. O sea, hace dos meses no se podía inscribir más nadie. Con esto quiero destacar que, bueno, nada, gracias a la inversión de la municipalidad, gracias a que vivimos en esta tierra y a que está la universidad, podemos construir todo esto.